Del mundial, ¿del mundial de qué? Muy buenas noches, muchas gracias por darme una oportunidad y el mundial este de trail que se vienen a correr por sendero, agua, barro, montaña, cerro con muchos obstáculos que tiene esa disciplina ¿Esa es la disciplina? Sí ¿Desde cuándo estás de alguna forma o te vinculaste a la disciplina? Mirá, el año pasado mi entrenador me dijo que estábamos entrenando entrenando y me dice si tenía algún objetivo y le digo no y me planteó arrancar a correr trail que arrancamos en enero que fue la primera fecha del desafío al amanecer y está entré tercero y después me enteré que habían dos cubos para ir al mundial y eso lo veía como lejos no sabía si llegaba o no, ¿viste? Arrancamos a entrenar muy duro con mi entrenador incluso él me quiso poner otro entrenador porque él es entrenador de pista, de calle y le dije que no y que si llegábamos lejos llegábamos los dos y hemos logrado llegar al mundial los dos Ahí está ¿Dos puestos para el cual tenían oportunidad? ¿Cientos de corredores tal vez? ¿Miles de corredores? Sí, sí, había un nivel de corredores que son muy buenos competidores como Richard Sosa que es uno de los mejores, el rey del trail le dijeron, ahora lo eligieron que es un monstruo corrí dos carreras tras del E se te pone la piel de gallina y después Gonzalo Sosa también muy buen corredor y como ellos hay muchos más y tuve la posibilidad de poder clasificar yo al mundial y ahora estoy disfrutando esto al máximo no puedo creerlo todavía ¿El mundial dónde es y cuántos participantes hay? contanos detalles de lo que sepas hasta ahora Son ocho los seleccionados para seleccionar la selección van cuatro que corren 42 y cuatro que corren 15 yo voy por los 15 ¿Vas por los 15? Sí, sí, sí Representando a la selección uruguaya en esta disciplina Sí, sí, con la selección uruguaya, sí Lo más parecido que tenemos acá en Florida para contarle a la gente es se me ocurre el sendero de los carros que alguna vez habrás participado Sí, sendero de los carros y algo parecido lo único que es sendero acá es un poco más rápido y esto es lo que estoy haciendo yo es mucho más exigido es como ir al máximo todo pero es medio parecido a sendero ahí Muy bien ¿Cuándo es? ¿Cuándo te vas? ¿Qué estás precisando? ¿Qué te vendría bien como incentivo? ¿Cómo ayudan estas horas? Y yo andaría buscando un apoyo ¿Viste? De poder que me ayuden a poder viajar ¿Viste? A los lugares de desnivel por ejemplo que viene a ser en Mina Montevideo Rocha todos esos lugares ¿Viste? Que tengo los lugares para hacer los desniveles que acá en Florida no lo tengo Para practicar Ahí va Sí, ahora tengo que entrenar lo más fuerte posible para llegar lo mejor posible al mundial ¿Cuándo es la fecha? Y el noviembre no sé todavía no sé si miran a llamar de Montevideo no, no porque esto es la primera vez que se me dio y está vamos a ver a ver que salte también Muy bien Muy bien Bueno, seguramente ¿Cómo estás viviendo vos personalmente? Recién decía apenas puedo creerlo pero ¿Hace cuántos años que corres? ¿Cómo llega esto ahora? Y yo arranqué a los 12 años a correr que me entrenó mi hermano cerca de los 18 años me hizo ganar dos carreras mi hermano que se llama Héctor mi entrenador también se llama Héctor hace cuatro años tengo entrenador y gracias a él he tenido muchos logros porque ha confiado en mí y yo en él y está y venimos bien de bien los dos ahora todos los objetivos que me ha puesto él lo hemos logrado está, todo a veces tenemos altibajo y miles de cosas pero siempre tratamos de poder salir adelante y lo hemos logrado saliendo siempre adelante Bueno, muchísima suerte esperemos que esto pueda ser un empuje más también para lo que se te viene pasanos un teléfono si querés para contarle a la gente de esta linda novedad y del apoyo que pueda recibir Sí, le paso mi número es 091-05-8498 o si no me encuentran en el supe de Enrique Fierro que yo trabajo ahí Bueno, mucha suerte Muchas gracias no sé si me van a mandar un saludo a mi entrenador por confiar estar ahí siempre mi señora la farmacia Paster el mercadito la Diagonali y la Pastería la Cacerita que si por ello no Están al Firme Sí, siempre están ahí